¡Bomba! Una cabeza Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito' para abajo Para abajo Para abajo Suavecito' para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve en azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para abusar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todas las hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Los discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Y las mujeres nos bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve en azul azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para abusar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Pero esto todo se acaba Acaba Bomba Acaba Acaba Acábalo Y acaba Bomba Acaba Acaba Acábalo Bomba Acaba Acaba Acábalo Y acaba Bomba Acaba Acábalo Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve en azul azul con este baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para abusar esto es una Bomba Para menear esto es una Bomba Y las mujeres nos bailan así 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 Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura